Con el primer olor de la mañana Me abrí los ojos y me hice un recuento De lo ocurrido ayer no hay ni una huella De nuevo el almacén quedó con hambre Y la noción de perdida volvió Sentir que el tiempo pasa y se te escapa Te deja el corazón tan vulnerable Saber vivir Quisiera transitar pausadamente Bajarme de este tren que fue sin freno Que el tiempo se tomara vacaciones Pudiendo rescatar recuerdos muertos A esa mujer que un día me dejó Me hizo un gran favor hoy lo declaro Sin su partida nunca habría llegado Saber vivir Con el primer olor de la mañana Pude pintar el tipo de paisaje Que me amparó para creer en ti y en mí Aunque los años se hayan derramado Igual que agua Saber vivir Hay que volver a retomar camino Y ganas no me faltan de echar alas Volar directamente hacia el pasado Tratando de enmendar error y daños Y ser un libro en blanco Y reescribir La vida y extiendar de otra manera Dejando tu lugar Mi amor intacto Saber vivir Con el primer olor de la mañana Pude pintar el tipo de paisaje Que me amparó para creer en ti y en mí Saber vivir Aunque los años se hayan derramado Igual que el agua Saber vivir Saber vivir Que me amparó para creer en ti y en mí Mentira Lo nuestro siempre fue Una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas Esas palabras bellas Mi suerte Mi suerte se cambió Y sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y es tu vida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino uno más No fui sino uno más En tu camino Me marcho Mordiéndome Mordiéndome de rabia Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Mordiéndome Un puesto en el reparto Del olvido Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y es tu vida mentira Una vulgar y es tu vida mentir Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y es tu vida mentira Una vulgar y es tu vida mentira Una vulgar y es tu vida mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Enbar Y solo he conseguido Ser un juguete más Lleg бы Ser un jugoete más Gracias. Que increíble es la distancia, que al amor mata o lo idealiza. Ya no hay planes, solo nostalgia, mientras te vivo tranquila. Que el tiempo vuela, esa goma que tiene el sobre, me sabe a cielos y a ti te escribo. Mi carta lleva melancolía, mientras la lees tranquila. Que el tiempo vuela, queda mi voz en un rincón. Aunque no esté hoy aquí, nunca me fui. Queda tu cara en el cristal del fin de un autobús. Y con la mano adiós, te vi hasta que te hiciste un punto, amor. Allá en tu cuarto cierras los ojos, me des contigo y te acaricias. Tantos momentos que desearías, vivir conmigo tranquila. Que el tiempo vuela, queda mi voz en un rincón. Aunque no esté hoy aquí, nunca me fui. Queda tu cara en el cristal del fin de un autobús. Y con la mano adiós, te di hasta que te hiciste un punto, amor. Queda tu cara en el cristal del fin de un autobús. ¿Por qué desperté sin ti a mi lado? En la cama entró frío polar, con un silencio helado que me sugiere. Lo lamentable que es quedarse solo, que aún no sé cómo administrar. Con tu imagen marchó a vagabundear, Neruda se ha hecho canto imprescindible. Por ser tan corto el amor, largo el olvido, queda gritar a quien pueda oír. Ese inmenso vacío como se llana, un océano muerto, cemento y cal. Ese inmenso vacío revienta el alma, y la deja en la calle sin dirección. Solo tu vuelta con el remedio. Borraron mis labios la sonrisa. Ni un Madrid con luna puede ayudar, tu sombra se me alarga y multiplica. Ha sido como llorar bajo la lluvia, este dolor se abrió por la mitad. Ese inmenso vacío como se llana, un océano muerto, cemento y cal. Ese inmenso vacío como se llana, y la deja en la calle sin dirección. Solo tu vuelta con el remedio. Solo tu vuelta con el remedio. Se fue el amanecer. El amor me dejó, se bebió mi ternura y se hizo humo. Si me busca aquí estaré. La puerta se la abrí, pero no quiso entrar. Nunca se sabe cuándo volverá. Ser o no ser, cuestión fugaz. Quiero creer, que no es dañar ni elegir. Ni solamente la esperanza, que hace buscar la luz a un girasol. La del viajero que lo ha dejado el avión. Parte la noche en dos, quédate una mitad. En dos, quédate una mitad. Pues compartir nos da, aire feliz. Pone placer donde no hay. Sabe bien colocar alas de libertad. Siempre que llega te hace germinar. Aunque no dure, o salga mal. Quiero creer, que no es soñar en elegir. Y solamente la esperanza, que hace buscar la luz a un girasol. La del viajero que lo ha dejado el avión. La del viajero que lo ha dejado el avión. Yo vengo de un pueblo pequeño de Nicaragua. Se llama Masaya. Y por la fuerza del destino, la vida me ha llevado a vivir cada vez en ciudades más grandes. En mi pueblo había por ahí como 50 mil personas. Hoy hay bastantes más. Después paseo a una ciudad de 3 millones. Después paseo a una de 4. Y después me fui a una de 20. Y eso tiene un montón de ventajas. Pero hay servidumbres también de las grandes urbes. Este es un estreno de canción que le da título genérico a este álbum que juntos estamos haciendo esta noche. Y a este DVD. Y lleva por título Ciudad Acústica, que no es otra cosa que una raya que he pintado. en donde están los otros y nosotros. Y en donde están los otros y nosotros. que se hace pequeñas en los otros y nosotros. Y en donde están los otros y nosotros. Es su religión La pena El que anda hoy Por aquí Sabe Cómo va este juego Somos el miedo, secuestro Y la fe Somos trabajo y la ore Somos la ciudad acústica Para entregar Estadística macabra Somos quien pone más Somos la ciudad acústica La del rey La que sabe levantarse Si algo la hace caer Somos lágrimas de sangre Que aprendimos A llorar Del campo nos llegan Buscándose el pan Habitan las alcantarillas Que un sueño no llega a durar Ni un día El aire que hubo Podría volver También la ilusión del mañana La espera no sabe esperar Reclama Reclama El que anda hoy Por aquí Sabe Cómo va este juego Aunque no sepa La del rey La que sabe levantarse Si algo la hace caer Somos lágrimas de sangre Que aprendimos Jurar 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 Música ¡Suscríbete al canal! Gracias. Llegó la noche y en mi cama estoy Mirando por el ventanal Me encuentro con mis pensamientos Y algún deseo de escapar Aquí no hay trucos para aparentar Ni acomodar la situación Siempre da miedo dar la cara Con la verdad sin protección Después de todos estos años Es preocupante constatar Que el salto es pobre y me he quedado así Sin un amor fundamental Y me asusté de verme solo Hasta escucharme respirar Y darme cuenta que aún me queda casa Para alumbrarme y alumbrar Para alumbrarme y alumbrar Podría ser que la felicidad Nunca se deja capturar Vive a su aire clandestinal Y por capricho igual se va Después de todos estos años Es preocupante constatar Que el salto es pobre y me he quedado así Sin un amor fundamental Y me asusté de verme solo Hasta escucharme respirar Y darme cuenta que aún me queda atrás Para alumbrarme y alumbrar Para alumbrarme y alumbrar Que el salto es pobre y alumbrar ¡Gracias! 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 Creciendo como cualquier planta Fuerra enverdeciendo En el tiempo de los aguaceros Creció el amor espontáneamente Creciendo Habría un mar de estrellas blancas En tus ojos negros Y el deseo te irritaba ciego Mientras tú y yo trepamos al cielo creciendo Volaban esas horas lindas y horas de palabras Y el latir se hacía más intenso En libertad nos enamoramos creciendo El amor llega alguna vez Pero no abunda Como el hambre, la violencia o el desierto Si te toco con la punta de la mano Cuyo es el pan La vida y la sal Creciendo nos llegó el momento de vivir con tantos Hermanamos la piel y los labios De modo que se incendió la sangre creciendo Y como paradoja loca se perdió el encanto Y de pronto el enamoramiento se nos vació Se quedó sin alma muriendo Hizo una anécdota curiosa que no se explicará Y lo simple de todo este cuento se hace patente Es el misterio humano creciendo El amor llega alguna vez Pero no abunda Como el hambre, la violencia o el desierto Si te toco con la punta de la mano Tuyo es el pan La vida y la sal La vida y la sal Creciendo 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 Mario Benedetti Compañera Compañera Usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos O hasta diez Sino contar conmigo Si alguna vez advierte Que la miro en los ojos Y una veta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles Ni piense que deliro A pesar de la veta O tal vez porque existe Usted Usted Puede contar conmigo Si otras veces Me encuentra suraño sin motivo No piense que flojera Igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar con usted Es tan lindo saber que usted Existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto Quiero decir contar Aunque sea hasta dos Aunque sea hasta cinco No ya para que acuda Presurosa en mi auxilio Sino para saber La ciencia cierta Que usted sabe Que puede contar conmigo No tengo más patria Que es tu corazón Todo cuanto amo Lo tienes mujer De la geografía Que hay en ti Me viene el aliento De escribir Me encanta escalar Tus montes y arar Me abrigan tus huecos Cuando hay tempestad No tengo más hipno No tengo más hipno Que acá Que es tu voz Hallarte fue un gozo Mi mapa cambió La mirada es tu voz La miraste mi herida No tengo más patria que tu corazón, en esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad, color No tengo más patria que tu corazón, si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todo pulmón Mi única bandera junte a por ti Si miro al futuro me gusta creer Que envejeceremos piel con piel Rodeados de vientos y ojalá Queriéndonos más O al menos igual Viviendo una casa A orillas del mar No tengo más patria que tu corazón, en esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad, color No tengo más patria que tu corazón, si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todo pulmón No tengo más patria que tu corazón, si todo se cae me queda tu amor Que me queda tu amor, me queda tu nombre que grito a todo pulmón Me queda tu amor, me queda tu amor ¡Aplausos! Se quedaría sin causa, nada será igual Una vacante impensable O abrí espalda que yo pueda explorar Mi alma que me sostenga La luna se mudaría de piel Para esconderse por siempre Nada sería igual Mujer, me apago si callas Nada sería igual Mujer, me apago si callas Y verte al lado durmiendo hace bien Pensar perderte me eclipsa Como conjuro, escribí esta canción Quité el temor de un mortisco Nada sería igual Ni la ficción lo permito Nada será igual Si te me vas, yo no existo ¡No! ¡Aplausos! ¡Gracias! Para ellos en particular Para ustedes que se van a embarazar Para los que ya están embarazadas Claro, hay bastantes ahí con tripita En fin, para los niños Fundamentalmente, para la idea De la perpetuidad del hombre Haciendo hombres En sentido genérico Que tengo amigas feministas que me dicen No dijiste mujeres, ¿eh? Que también, claro Eres todo menos casualidad Eres todo menos azar No fue fácil de dije La noticia me dejó sin hablar, nunca hay tiempo para elegir Si dos cuerpos buscan ser unidad, pasaron 36 semanas largas Poco a poco te vi moldear, los pechos y ese vientre suspendidos Desafiando la gravedad Y hubo noches que no dormí, tu venida la encajaba muy mal Miedo a secas, miedo sentí, por ser débil y sin ganas de anclar Por fin en una madrugada fría, entre aguas debí salir Mirar tu cara me aclaró la duda, eres todo menos azar Y la casa se nos llenó, de sonidos y olores nuevos Un milagro de leche y sol, un planeta nuevo en el corazón Miedo a secas, miedo sentí, por ser débil y sin ganas de anclar Y eres todo menos azar Y de tu risa, niño, la ternura más brutal Y de tus manos, niño, la genuina libertad Y de tu llanto, niño, el amor sin remendar Y de tus ruidos, niño, música para gozar Y de tu aroma, niño, un imán que se va a estar Y de tu tacto, niño, mi alimento natural Y de tu risa, niño, la ternura más brutal Y de tus manos, niño, la genuina libertad Y de tus manos, niño, la ternura más brutal Cuando se jodió la cosa, él se preguntaba con mirar vidrioso Mientras se sentaba al lado de aquella señora que por muchos años Había sido su robinzo, su gran amor eterno Por esas islas hay solo mar, repleto de silencios Cuando se jodió la cosa, el señor ministro, piensa en sus adentros Si parecía ayer cuando iba marchando las calles con el puño en alto Gritando viva la revolución, seremos el mañana Y ese futuro llegó veloz, hundiéndose en la nada ¿Quién me ha robado la vida? Dice ladrando a la luna Si vente en el alma o al amor desarma No habrá modo de poder regresar los sueños, la suerte, la paz, la alegría Cuando se jodió la cosa, dice la tristeza, hundiendo los hombros Y pensar que cuando niña, todo era sonrisa y alta la esperanza Será la guerra o el huracán, será el llorar del bosque O la osamenta en fosa común, será ese niño hambriento ¿Quién me ha robado la vida? Dice ladrando a la luna Si vente en el alma o al amor desarma No habrá modo de poder regresar los sueños, la suerte, la paz, la alegría Los sueños, la suerte, la paz, la alegría ¿Quién me ha robado la vida? Si me tocas con un beso Esta habitación Esta habitación se anima de ternura y veinte dedos Reinventándonos la vida Nadie se vaya a creer Que atinar el tiro al blanco es asunto fácil Pues del corazón se trata Y ahora El cielo de septiembre se llenó La curva De curvas y cara de mujer Aquí anda y gracias por imponer Y olvidar la luna y el sol bajo mis pies La suerte de nuevo se me abrió Volviendo la miel y ese temblor Urgencia de piel y desnudas Y sentir la vida envuelta entre algodón Yo tengo a ti Soy tan feliz Lo que soñé Lo tengo al fin Nuestra cama es la tormenta Entre labios y humedades Y hacia el triángulo de musgo Adicción Adicción entre dos piernas El derecho de admisión Y el amor que se inaugura Llega más Hoy no hay control Una vez que se te instala Y ahora El cielo de septiembre se llenó De curvas y cara de mujer Aquí anda y gracias por poner Y olvidar la luna y el sol bajo mis pies La suerte de nuevo se me abrió Volviendo la miel y ese temblor Urgencia de piel y desnudas Y así sentir la vida envuelta entre algodón Te tengo a ti Soy tan feliz Soy tan feliz Lo que soñé Lo tengo al fin Te tengo a ti Soy tan feliz Lo que soñé Lo que soñé No tengo al fin Lo que soñé Lo que soñé Lo que soñé Lo que soñé No puedo comenzar a escribir sin advertirles que acepto Si piensan Si piensan que esta es una canción Que despachó algún patán Considerando que ya no puedo andar la vida a tropiezos Aún me tienta el vicio de echarme un trago de libertad Fumo la pipa de la paz Con este tiempo, Aragán Llevo unos días sin cantar Esta semana Esta semana Fue fatal Tenía una historia concreta que quería contarles Las musas me sacaron la lengua y se marcharon al sur Volvieron para darme la lata y dejarme bien claro Que no dirijo el mando del barco, lo hace la inspiración Y uno se tiene que callar Porque si hubo, si se acabó Se llevan la imaginación No sé si sigue por aquí Y piense en una idea curiosa que pudiera salvarme Le busco cinco pies a ese gato que pasó por ahí La táctica no da resultado y continúo escribiendo Lo que me dicta ahora este impulso irremediable de autor No tengo nada que añadir No tengo nada que añadir El resultado me da igual Aunque no busco descubrir Que haciendo esto Que haciendo esto Soy feliz En la noche En la noche Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame una mirada Que me traiga calma, se haga dulzura Y no se vaya Dame un país justo Donde el pez pequeño tenga esperanza Nadie sin miedo Que las certezas lleguen humildes Y cada paso lo hagan dudando Y lo distinto No asuste tanto Tenga su espacio Dame Aquella llama y que le vuelva al fin Esa inocencia que una vez perdí Dame un motivo para no morir Dame una península que pueda ser El paraíso que nunca encontré Dame un abrazo, un letiz y un papel Para escribir Tu nombre Para escribir Tu nombre Dame Fuerza y talento De hacer mil pedazos A la tristeza Como un espejo Como a un espejo Dame grita la luz del alba, y este milagro haría mi mundo más habitable. Dame aquella llave que me vuelve al fin, esa inocencia que una vez perdí, dame un motivo para no morir. Dame una península que pueda ser el paraíso que nunca encontré, dame un abrazo, un lápiz y un papel Para escribir tu nombre, para escribir tu nombre. Dame, dame, dame. Dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Solo Dios sabe ¿Cuánto te he buscado y no te hallé? Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme Ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama Eres el sosiego que la vida me negó Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Le has quitado media vida Es amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barca en un desierto Como fruta sin comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ser confidente y nada más Con el pensamiento Con el pensamiento Muchas noches fuiste mi mujer Tu palabra siembra Mi fiebre amorosa Mi fiebre amorosa Que no tiene a dónde ir Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Porque no te puedo amar Le has quitado media vida Es amor sin completar Es amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barca en un desierto Como fruta sin comer Como fruta sin comer Y tengo amor Como fruta sin comer Y tengo amor Y tengo amor Porque no te puedo amar Es el agua que llora Es amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Y tengo amor Como barca en un desierto Como fruta sin comer Como fruta sin comer Un talento de Monterrey Un talento local Doña Ivonne Garza Este yo creo que ha sido El concierto más largo de mi vida ¿A dónde va la neblina De una tarde junto al mar Y tantos sueños que nunca Se volvieron realidad ¿A dónde va la basura Que produce la ciudad? Y el tiempo que se ha perdido En la espera León quizás La primavera ¿A dónde viaja al llegar el verano? ¿A dónde? Y las tertulias ¿A dónde marchan las palabras geniales? ¿A dónde? Toda la historia que nos escribe ¿A dónde? ¿A dónde irá la soledad vencida? Dime a dónde va ¿A dónde va la lágrima del desamor? La libertad perdida Dime a dónde va Y la ternura oculta del torturador ¿A dónde irá la soledad vencida? ¿A dónde marcha la gloria Que tan solo es de alquiler? Y el candor de la muchacha ¿A qué pasó los dieciséis? ¿A dónde va la alegría Que salió de un corazón? Y la locura de un loco Luego del electroshock ¿A dónde acaba el arco iris? Rara vez ya le decimos ¿A dónde? ¿A dónde marcha la rima Curucido un poeta olvidado? ¿A dónde? Y las alarmas de la cruz roja ¿A dónde irá la soledad vencida? Dime a dónde va ¿A dónde va la lágrima del desamor? La libertad perdida Dime a dónde va Y la ternura oculta del torturador ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? ¿A dónde habrá? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!